Cuando le pregunta, vos ves que le rompen la cabeza, ves que lo perseguen la policía, ves esto, ves el otro y le pedías no sé qué cosa y necesita publicar y todo le decís que no y todo le decís que es el otro y pero después decís que lo estás ayudando, es medio raro le dice. Me hizo cagado de risa.